Ese monje quiere una ofrenda Hay que salir ahí, ¿no? Piensa, cerebro, piensa. Tengo la data, pero no me sale... No. Esto es para curarme. Entonces. Eh, 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 eh. Aquí me sale. Ahora. Vámonos de aquí. Sí, sí. Yo me agacho, no te preocupes. Eh, 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 que aquí hay gas. Ah, me debería de curar, ¿no? Supuestamente, para no morir. Aquí sale gas y entra de nuevo, ¿eh? Ahora. Ahora tengo que saltarme esto. ¡Ay! Ahora sí. Una moneda. Habrá que dársela al otro, ¿no? Estás contento, ¿no? La comida que no la había cogido en el segundo. Ahí hay gas. ¿Vale? Y... Llevaba... Algo iluminando, ¿no? La mano. Vale, vamos para adentro. Cadáver. Madre. ¡Hostia! ¿Que acá hay una trampa? Mira que hay trampas aquí. Había visto unas piedras en la pared. Ahí hay una. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Con otro símbolo. Ahí hay otra. Si me caigo ahí, estoy muerto, ¿no? ¿Y qué me interesa de esta habitación? Ver qué hay en esta, ¿no? Una escalerita que baja. ¿Y yo qué coño hago aquí dentro, tío? ¿Alguien me puede explicar qué hago yo aquí? Y esa palanca... Será para abrir esta puerta, supongo. Para salir de ahí. Hay un papelito. Ahí hay otro botón. Una puerta. Mira... ¡Ey! Aquí para curarme. Vamos a ver. Ahora bajamos, ahora bajamos. ¡Corre! Me cago en tu padre. He tenido una visión. Otra puta puerta que no puedo entrar. Mira. Mira aquí. Ah, que es el orden, ¿no? Primero el triángulo. El círculo. El ojo. Los cuernos. Y el trece. Espera que... Voy a activar el gas. Ahora... Seguro que está aquí abajo. Aquí no había nada. Es aquí. Ah, mira. Aquí te pone el orden. Bien. Primero el triángulo. Segundo el del medio. De arriba para abajo. Por la izquierda. Vale. De arriba para abajo. Empezando por la izquierda. El triángulo. Ahora sería el ojo. Cuarto la pokeball. Y pinto... Los cuernos que están... Aquí. Y se abre lo de madera. Pulsate algún lado para ver los objetivos. Colecciona 10 monedas para escapar. Hay que darle 10 monedas al ídolo. ¡Eh! Y ya no puedo salir de aquí. Vamos allá. ¡Eh! ¡Eh! Está ahí fuera Hay que por aquí, ¿no? Hay que sacarle esto del estómago a éste, de una moneda, ¿no? De esa Vale Se ha abierto la puerta sola, yo no le he dado ¡Hostia! ¿Y esto me puedo curar con la carneta? Que viene otra vez, me cago en la puta ¿Pero por dónde viene? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué significa? Me creía que había muerto Este no tiene regalito y la cabeza Pero yo por qué le tengo que explotar las cabezas Que no para de venir, hijo de puta Ahora es cuando tengo que ir por aquí Un sótano ¿Qué pasa? Ahí tiene que agarrar con ese baúl Se ha abierto la puerta, no me jodas Se ha abierto la puerta, no me jodas Se acaba de abrir la puta puerta sola ¿Por qué pasa por al lado? Va para arriba, va para arriba, ¿no? No, que viene, ¿eh? Se va, se va Ah, mira, una latita de... ¿Cuándo tengo que pasar? Vamos, barriga Y cabeza, nada Aquí hay gas, ¿eh? Mira, otro Ya tengo dos Faltan ocho ¿Qué viene? No, no. No sé ni cómo no me ha visto Lo que hace, que pase otra vez, ¿no? ¡Ustía! Ahora sí que me va a ver Cagó en tu puta madre hijo de puta ¿Por qué no coge la mu... Ahora. ¿Tienes? 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 Ahí viene. Vamos a jugar pilla pilla, cabrón. Llevo tres. Aquí no había nada, ¿no? Si había otra. Tengo cuatro, ¿eh? Cinco. Ojo, ¿eh? ¡Hostia! Me cago en la puta. Hombre, si sube, vengo del sitio de abajo libre. No quiero más comida. Oh, tres más, ¿eh? Ah, ¿cuántas tengo? Ocho. Hostia, ¿qué viene tú? Tengo ocho. ¡Oh! Me cago en mi puta madre. Me muero. Me muero. ¡Me muero! ¡Olé! En la caja hay tres. Aquí arriba hay como cuatro. Hay que encontrar los otros antes de los últimos tres. Te la hago, te la hago. Te la hago, cabrón. No tengo energía. Te la hago. Me van a dar por culo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Me van a dar por culo total. Lo he intentado una vez más, si me mata, que le den por culo. Ya estoy desesperando. ¡Mira! ¡Me queda una! Aquí tiene que estar. ¿La ha pillado? ¿La tengo? Encuentra la puerta secreta. Esto tiene pinta de puerta también. No tiene pinta de puerta esto. ¡Mira! ¡Ojo! ¿Se ha parado el monstruo? ¿Hemos destruido al demonio? ¿En serio? ¿Podemos salir de aquí? ¿Qué me queda? Encuentra la puerta secreta. Vamos a buscar. ¡Eh, amigo! Y era justo donde yo dije, ¿eh? ¡Qué casualidad! Mira, mira, mira el resto. ¡Oh! Pues no creo que me lo compre, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta lauschal! ¡Hasta laffer derived Terra! ¡Oh! ¡Hasta la зар fauna!